Gente, realmente sí, como tú decías, ciertamente hay unas acusaciones en un pleito que se originó en un establecimiento comercial en el mes de diciembre, desgraciadamente un joven que no está involucrado en eso que se metió al pleito, como decimos popularmente a esa parte, pues resultó muerto de un... Montecristialdia.com ...que se habló de ambos lados, tanto el lado del sobrino mío como de la otra parte, pero estos jóvenes se han cogido como chivo expiatorio y a lo único que se le está buscando es a ellos dos, alrededor de ocho personas habían involucrado en esa trifulca pero resulta que estos dos son los que hoy día tienen una medida coercitiva, consistente de tres meses de prisión ayer se le hizo una revisión voluntaria solicitada por los abogados a Jairo Tavera Minaya y a Jairo Picacho y resulta que fue renviado a... Montecristialdia.com ...resulta señores, algo muy extraño, hay cinco querellas por este mismo caso, el padre, un hermano, dos tíos y tres ex concubinas del difunto Lamentamos la muerte de este joven, lamentamos la muerte de este joven, pero es sumamente sospechoso El doctor Gonzalito solamente en este caso tiene tres, el doctor Juan Antonio Gonzalito tiene tres querellas por el mismo caso entonces yo no entiendo, porque aparte de ese caso, en contra de mi familia, de Jesse Castro y Stalin Castro ese abogado se ha constituido un chantito, un persecutor, tiene cinco casos seguidos uno detrás de otro y mañana se va a conocer otro también, donde él, a través de un cliente de él, lo acusa de haber violado la propiedad y apropiarse, valga la redundancia, de uno terreno entonces, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y los gremios de los abogados como el colegio de abogados, el notario, debe darle seguimiento a ese comportamiento porque lo que él percibe es dinero, dinero, porque a mí mismo él me ha dicho, el doctor González Alcedo no es que nosotros no estamos de acuerdo con que se castigue a quién o a quiénes cometieron el hecho, ojalá hubiese sido el sobrino mío que se le imponga la pena que no es competente, entiendas no estamos pidiendo la impunidad, pero ahora bien, de casi ocho personas involucradas, solamente dos pero bueno, ¿y en qué país y en qué mundo estamos viviendo? Santos, ¿qué te pregunto? y es por eso que nosotros ayer hicimos una manifestación pidiendo la libertad, al igual que nosotros ocho y denunciando de que Gonzalito tiene una persecución de mi familia me escucha, Santos mira, Gonzalito, ¿qué pides? porque con todas estas querellas, denuncias que ha hecho él en Montecristo en contra de tus familiares ¿qué bus? ¿qué le ha pedido? ¿alguna indemnización por la muerte de enemías? sí, claro, está hablando de una de 10 millones y 5 de dólares y otras 60 millones y por la, en cuanto a ese caso, en cuanto a ese caso, está pidiendo indemnización de millones de pesos una cosa espantosa que nosotros hemos rechazado, nosotros sorprendimos porque la muerte de ese joven, que para mí la de él y la de nadie, tiene precio pero ven acá, se está hablando que es una empresa licorera, una cementera que se va a vender entonces deben de ser con altura y con ética y todo el mundo sabe que no se está pidiendo ni los familiares ni siquiera los abogados, incluyendo a Gonzalito no están pidiendo una pena que se conviene que eso es lo que se deben de hacer sea quien sea el culpable o quien sea el culpable no se sabe quién mató a ese muchacho porque es verdad que hay dos presos nada más y era un buen grupo ¿por qué no hay más personas? ¿ustedes no han pedido que la fiscalía llame más personas para este caso? la fiscalía lo que se ha cogido es que fue una riña y como fue una riña, los demás, que está ahí van casi también los demás fueran excluidos y que solamente se han juzgado es todo muchacho por la muerte pero ahora bien, sí, se originó una discusión, se originó una riña pero hubo disparos de ambos lados de todos lados y en verdad la fiscalía no tiene ni siquiera el arma homicida como prueba con la que se mató a Enemía para determinar de quién es el arma y quién realizó el disparo por Dios, aquí se está haciendo una justicia muy rara porque el Ministerio Público lo que se ha engañado se ha engañado contra estos jóvenes yo no sé qué es lo que se percibe y los familiares y los abogados no quieren justicia, no quieren que se condenen lo que quieren es dinero, lo digo Santos Vázquez responsablemente porque Gonzalito me ha dicho a mí vamos a sentar a negociar que a gente sale un por ciento también tenemos que negociar, que sea la justicia que se encargue de eso, ellos son culpables porque lo paguen porque respeto, nosotros no estamos pidiendo impunidad estamos pidiendo la libertad de nuestros familiares Ok, Santos, muchísimas gracias por permitirnos la llamada le vamos a seguir en esto, ¿verdad? porque el caso ahora, con esta acusación que tú le haces a este abogado Gonzalito yo creo que va a haber una reacción que eso sea de paso, en los próximos días le vamos a interponer una creña a Gonzalito por secursión, chantaje y asedio en contra de nuestra familia Castro Pati y la familia Tavera Minaya formalmente lo haremos utilizaremos los canales legales para hacerlo Ok, muchísimas gracias Gracias por tu llamada Señores, el caso sobre esta situación de el pelotero de Sterling Castro sigue dando de miedo Bueno, eso está caliente Montecristo ustedes saben que un servidor modestia aparte fue el que dio el palo con esta noticia estaba de vacaciones donde mis padres y me enteré y dimos el palo noticioso, como se dice los presos, como decía él está Jeffrey Castro que es hermano del pelotero de los Cubs de Chicago así es mi hermano Stanley Castro Sí, los Cubs de Chicago Y Jairo Morel Minaya que son los acusados por la Fiscalía de Montecristo y como los autores de esta muerte Ahora bien, hay otra comidilla en Montecristo y acuérdense que yo dije que el padre de Enemía denunció que lo querían comprar que le estaban ofreciendo muchos cuartos ustedes pueden buscar la noticia Ey, me entero de algo se ha perdido el papá de Enemías y un hermano de Enemías no se sabe dónde está entonces, su madre y algunos familiares cercanos del muerto están dolidos incluso denunciando que posiblemente Juan Ramón que es el nombre llegó a un acuerdo con la familia de Sterling Castro Usted está diciendo que él cogió los chelitos y se le garizó No, 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 no es un acuerdo yo no dije que él No, no, venga acá Entonces, me escribieron el día de hoy que Juan Ramón y el hermano de Enemías el muerto escuchen esto, señores se mudaron hacia la capital ¡Sí! y no han vuelto más a Montecristo O sea, que dejó la doña a votar no ha vuelto a una causa no ha vuelto a nada otra cosa me confirman que abogados del pelotero se reunieron con él en Santiago de los Caballeros que hubo una reunión entre Juan Ramón el papá de Enemías un hermano de Enemías un hermano y los abogados de Sterling Castro estuvieron en Santiago de los Caballeros reunidos ¿Qué se trató? No sé porque cuando yo no tengo pruebas y sin pruebas no puedo hablar más de ahí pero cuando yo consiga pruebas ustedes lo pueden tener por seguro que por esta radio yo lo voy a decir responsablemente Juan Ramón se ha desaparecido hay hermano de Juan Ramón que está muy molesto el cual le interesa hablar por la emisora me dijo que está en labores en este momento y se le dificulta pero tiene todo el interés de llamar porque ellos están molestos con Juan Ramón no ha vuelto a la causa entonces la madre de Enemías que ha seguido el caso con Papo y los demás familiares cercanos miren como que va lo de Sterling Castro no lo de Sterling Castro sino lo de Jeff Castro pero es el hombre de los cuartos y a él es que de una otra manera le perjudicaba le quieren sacar los cuartos también entonces José Manuel en esa mudanza como que me parece extraño es rara si si bueno lo decimos no lo callamos lo dice el pueblo siempre me regresamos lo dice el pueblo porque el partido de Enemías que es tu sobrino negociaron con 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 la gente de Sterling Castro con el pelotero de Sterling Castro y nosotros hemos querido llamarte para ver la veracidad de esto porque es lo que se está diciendo aquí en Santiago de los Caballeros si eso es cierto le doy la gracia por escucharme para dirigirnos a Santiago de la República Dominicana y principalmente a Montecrist Montecrist al día punto com entre los abogados que fueron en la oficina de los abogados de Santiago que están en Castro ahí se repartieron más de 100 millones de pesos ¿y a quién le entregaron ese dinero? le entregaron a los muchachos que están en Nueva York le entregaron un millón y medio a Juan Ramón y a un sobrino mío le entregaron 3 millones de pesos y esto se lo repartieron entre los abogados de Estadio Castro y los abogados de Juan Ramón y nosotros muchos los abogados también eso fue eso es una realidad es mi hermano lamentablemente le dio mi sobrino que es prácticamente mi hermano porque eso me dice lo que yo mi papá y mi mamá no fue a Ramón Ramón nunca le dio a ese muchacho ni una venta entonces nosotros nos sentimos nos sentimos mal y pusimos una querella tanto la mamá de Jeremia era pintora del Dino de Metolía único yo que tenía entonces nosotros pusimos una querella y a Jeremia que hicieron agarrar y sorprendido Montecristaldía punto com ellos también estaban de fiesta porque no de aceptar los dos criminales que estaban agarrándose en la calle o sea que ustedes siguen en pie con la causa por la muerte de de Jeremia claro que sí ahora como algo porque nosotros estábamos tranquilos agarrándose la justicia hicieron su trabajo pero lamentablemente comprándolo como si fuera un arrazo como si fuera una línea de pollo así usted confirma lo que se dice de la negociación al 100% repartieron entonces qué cantidad de dinero dice usted o sea papo que que Juan Ramón el papá del muerto negoció por detrás aquí en Santiago sí señor sí señor sí señor eso es señor bueno eso es señor bueno papo te agradecemos la llamada y deciden la sociedad y estamos confiados en que la justicia pase su trabajo y a ustedes papo le quieren dar dinero no 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 nosotros no se nos atreve a ofrecerle dinero nosotros somos gente el pueblo que conoce nosotros no vendemos ni muestra ni vaca para que venga un un pero más por litra eso no va a decir muchísimas gracias papo este emisor está a sus órdenes para cualquier otra denuncia en el futuro que tú quieras dar saludamos a todos los montecristeños yo puedo pedirle para la investigación que está a sus órdenes muchísimas gracias papo mira evidentemente ahí está lamentablemente más claro de ahí no canta un gallo él ha dicho y ha dado datos y ha dado precisiones y ha dicho hasta cuánto cuánto se entregó bueno ya no es lo que dice la gente como se decía te preguntaba yo y dijo papo el hermano el hermano de guasamón tío de muertos y hermano de juasgramón sí hermano ay dios papo ya decidí diablo pero ya lo dije ay dios escuchen esto señores él está montecristialdía.com a su hijo que dice él que no que no le dio ni una menta nunca que fueron ellos que no lo mantuvo que no lo mantuvo sin embargo lo vendió y lo vendió bueno yo le decía a ustedes que no me atreví a decirlo por aquí ya lo dijo papo jerez que es el el tío y el hermano de juan ramón que se repartió en santiago los caballeros mucho dinero y que juan ramón se fue hacia santo domingo con parte de eso o sea que vendió su hijo miren como que esta sociedad está mis hermanos miren como como que esta sociedad está hay un muerto reciente el 28 de diciembre un muerto reciente y ya ahora antes de que marzo concluyera ya se cogió cuarto o sea no tenía cuatro meses tres meses no tenía y ya se estaba negociando esa es la sociedad dominicana gracias a lo que hemos llamado a tanto a santo vázquez que es el tío de starling como a papo por permitirnos tener la primicia aquí en comando 88 con este caso que envuelve a la familia castro y que starling dice que su familia no vuelve para acá estas en facebook estas en facebook no hay